Y nos vamos con esta cueca mi hermosa madre compadre Y nos vamos con esta cueca mi hermosa madre compadre Préstame, préstame tu claridad Préstame, préstame tu claridad Para hacer, para seguirle los pasos A una mamá, a una manteque se va Lucero, lucero de la mañana A la estrella de Venus, caramba, le falta un rayo Mi vida para verte, caramba, me falta un año A la estrella de Venus, caramba, le falta un rayo A la estrella de Venus, caramba, vente conmigo Pa' que sepa la luna, caramba, que estás conmigo Hace lo que te digo, caramba, vente conmigo Y nos vamos con esta cuequita que se llama ballena Besa conmigo de acá Algo Miguel Campilla ¿A qué le parece? Ya de los carreteros lo hago yo ¡Trabájate la cuate nomás mi cunguito! Y nos vamos con esta cuequita compadre Pa' ese saludo a nuestro mayor Amigo de carreteros loca Fuera, 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 fuera Póngale, fuera, lo vayou La, byla, 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 fucking ¡Qué lindo, qué lindo en mi ballena! Llamado, llamado flor del desierto Llamado, llamado flor del desierto Rodeado, rodeado por sus haciendas Hermoso, hermoso valle en el centro ¡Qué lindo, qué lindo en mi ballena! Al interior del valle, caramba, está Chanchoquí El transito de arena, los tambores y malaguí Al interior del valle, caramba, está Chanchoquí Hoy la fórmula es mi, caramba, ya me dio sed Quiero tomar chichita, caramba, pero después Se terminó el billete tomando el billete